Según un estudio realizado por la Universidad de la Frontera, el 40% de las mujeres menores de 24 años se han sometido al menos dos veces en un mes a una dieta extrema. Situación preocupante si se considera que dichos regímenes casi nunca están supervisados por algún nutricionista. El informe señala que el estrés es un factor importante a la hora de decidir seguir una dieta dura que contempla comer muy pocos alimentos. Los expertos aseguran que con esto las jóvenes están sometidas a constantes problemas físicos. Estas dietas basadas únicamente en verdura y agua corremos el riesgo de primero de no tener los nutrientes que necesitamos para estudiar, para hacer todas las actividades que ameritan el día. Agrega la nutricionista que con estas dietas exprese no se logra mantener el peso ideal. El estudio refleja que la intolerancia al estrés provoca mucha ansiedad, lo que se traduce en el consumo de grandes cantidades de alimento. Lo que finalmente lleva a las mujeres a seguir una dieta para eliminar todas las calorías adquiridas en esos momentos de depresión. Muchas jóvenes reconocen el peligro de seguir dietas estrictas. Algunas optan por hacer actividad física o ingerir más líquidos. No, porque fome, me encuentro súper fome. En verdad, agua. Aumento la cantidad de agua en este tiempo a diferencia del invierno. Porque por fuerza voluntad, en verdad. Pero hay que hacer deporte, creo que es más importante que hacer dieta. Lo importante es reconocer en qué casos ya no vale la pena consultar a un nutricionista. Si he sostenido este comportamiento, ya necesitamos del área de la psicología, porque seguramente el tema del alimento físico, digamos que sería la comida, está unido al tema del alimento emocional, que es lo que estaría fallando en este caso. Según Jaime Silva, investigador principal de este estudio, el problema aumenta en el periodo universitario, por lo que recomienda no descuidar a las jóvenes, a pesar de que sean mayores de edad. Valesca Quinteros, CNN Chile.